Continuamos leyendo Filocalía, de Evagrio el monje, a propósito del discernimiento de las pasiones y de los pensamientos, en la página 107. 1. Entre los demonios que se oponen a la práctica de las virtudes, los primeros que adoptan una actitud de guerra son aquellos que ostentan las pasiones por el buen comer, 2. Los que nos insinúan el amor por el dinero y los que nos estimulan a buscar la gloria que proviene de los hombres. 2. Todos los demás vienen detrás de éstos y reciben a los que han sido heridos por ellos. 3. Efectivamente, es poco probable que se caiga en manos del espíritu de la fornicación si no se cayó antes por gula. 4. Y no hay quien, habiendo sido turbado por la ira, no se haya previamente encendido por los placeres de la buena mesa, por las riquezas o por la gloria. 5. Y no hay modo de huir del demonio de la tristeza si no se soporta la privación de todas estas cosas. 6. Así como nadie puede huir del orgullo, primera camada del diablo, si no se ha erradicado antes la raíz de todos los males, que es el amor por el dinero, 6. Si es verdad, como dice Salomón, que la indigencia hace al hombre humilde. 7. En breve, no sucede que el hombre tropiece con el demonio si antes no ha sido herido por esos tres males principales. 8. Y también, delante del Salvador, el diablo antepuso estos tres pensamientos. 9. Primeramente, exhortándolo a convertir las piedras en panes. 9. Luego, prometiéndole el mundo si se postraba a sus pies adorándolo. 10. Y como tercera cosa, lo tienta con la posibilidad de que la gloria lo cubriría, 10. Así, cayendo de las almenas del templo, los ángeles lo recogen y lo salvan, como hijo de Dios que es. 11. Pero nuestro Señor, mostrándose superior a todo esto, ordenó al diablo que se alejara de él, 11. Enseñándonos así, que no es posible rechazar al diablo si no se desprecian estos tres pensamientos. 12. Todos los pensamientos demoníacos introducen en el alma conceptos relativos a objetos sensibles. 13. Y el intelecto, compenetrándose de ellos, imprime en sí mismo las formas de esos objetos. 14. El alma reconoce, entonces, al demonio que se asocia al objeto mismo. 15. Por ejemplo, si en mi mente se presenta la fisonomía de quien me ha agraviado u ofendido, 15. Es evidente que surgirán en mí pensamientos de rencor. 16. Si surgiera el recuerdo de las riquezas o de la gloria, recordaré claramente por el objeto cuál es el motivo de mi angustia. 16. Lo mismo sucede con los otros pensamientos. 17. Por el objeto descubrirás quién es el que viene a insinuarlos. 17. Sin embargo, no quiero decir que todo recuerdo de tales objetos provenga de los demonios. 18. Porque es el intelecto mismo, accionado por el hombre, el que produce las imágenes de los acontecimientos. 19. Provienen de los demonios, aquellos recuerdos que suscitan la ira o la concupiscencia contra natura. 19. Con motivo de la turbación que causan estas potencias, el intelecto, mediante el pensamiento, comete adulterios y se embarca en guerras, 19. Porque no puede acoger la imagen de Dios, su legislador. 20. En efecto, esa luminosidad se manifiesta al principio fundamental del alma en el tiempo de la plegaria, 20. En la medida en que ésta se despoje de los conceptos relativos a los objetos. 21. El hombre no puede rechazar los recuerdos pasionales si no presta atención a la concupiscencia y a la cólera, 21. Disipando a la primera con ayunos, velando y durmiendo en el suelo, 22. Y calmando a la segunda con actos de soportación, de paciencia, de perdón y de misericordia. 22. De las pasiones antedichas surgen casi todos los pensamientos demoníacos 23. Que empujan al intelecto a la ruina y a la perdición. 23. Pero es imposible superar estas pasiones 24. Si no se desprecian totalmente los manjares, las riquezas y la gloria, 24. Y aún el propio cuerpo, con motivo de aquellos pensamientos que tan a menudo los flagelan. 24. Es absolutamente necesario, pues, imitar a aquellos que se encuentran en el mar en peligro 25. Y que echan por la borda los aparejos a causa de la violencia de los vientos y de las olas. 25. Pero, llegados a este punto, debemos guardarnos de desprendernos de los aparejos 26. Para ser mirados por los hombres. 26. O habremos ya recibido nuestra merced, ya que otro naufragio más terrible que el primero nos afligirá. 27. Y entonces, soplará el viento contrario, el del demonio de la vanagloria. 28. Por tanto, también el Señor nuestro de los evangelios, 29. Impulsando a nuestro intelecto que es el capitán del barco, nos dice 29. Mirad, que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. 30. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre, que está en los cielos. 31. Y dice además, 31. Y cuando recéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos gustan de orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, de pie, para ser vistos por los hombres. 32. Por cierto, os digo que ya tienen su pago. 33. Pero en este punto, debemos prestar atención al médico de las almas y observar cómo él cura la cólera con la limosna y con la oración purifica el intelecto, y aún más, diseca con el ayuno la concupiscencia. 33. De este modo, surge el nuevo Adán, quien se renueva a imagen de Aquel que lo ha creado, en el cual no existe, con motivo de la impasibilidad, ni macho ni hembra, y basados en la única fe, ni griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso. 34. Ni bárbaro, ni hecita, ni esclavo, ni liberto, sino que todo está en Cristo. 35. Los sueños. 4. ¿Debemos indagar cómo los demonios informan y configuran el principio fundamental de nuestra alma? 35. Esto le sucede al intelecto, ya sea cuando ve con los ojos, o cuando oye con los oídos, o con cualquier percepción. 35. A veces, nos llegan por medio de la memoria, que informa al principio fundamental del alma, moviendo lo que ha recibido mediante el cuerpo. 36. Me parece, pues, que los demonios informan al principio fundamental de nuestra alma, 37. Moviéndonos la memoria, pues el órgano es, en ese momento, mantenido inactivo por el sueño. 37. Debemos saber cómo se produce ese movimiento de la memoria. 38. ¿Será acaso por medio de las pasiones? 39. Esto es evidente, pues, el que es puro y está libre de pasiones, no pasa por cosas similares. 39. Sin embargo, existe un movimiento de la memoria, producido simplemente por nosotros mismos, o bien por las santas potencias, en el cual encontramos a los santos, 39. Y somos sus comensales. 39. Pero deberemos prestar atención. 40. Esas imágenes que el alma recibe conjuntamente con el cuerpo, 40. Serán luego movidas por la memoria sin el cuerpo. 41. Esto está claro por el hecho de que, a menudo, pasamos por esto durante el sueño, 41. Pues, puede suceder que nos acordemos del agua, ya sea que tengamos sed o no. 41. Y así sucede que nos acordamos del oro, ya sea con codicia o sin ella. 42. Y lo mismo sucede con el resto. 42. Sin embargo, el hecho de que encontremos dichas diferencias entre las variadas fantasías 43. Es un indicio de su artificiosidad. 43. Y aún más, debemos saber que los demonios se sirven también de objetos externos 44. Para suscitar sus fantasías, por ejemplo, del sonido de las olas, para alguien que se dedique a la navegación. 45. Nuestra irascibilidad, cuando se mueve contra natura, 45. Coopera en mucho con los objetivos que los demonios se prefijan, 46. Tornándose así utilísima para cualquiera de sus engaños. 46. Por tanto, estos no se hacen rogar para accionarla de día o de noche. 47. Y cuando la ven contenida por la humildad, 47. Enseguida la liberan con buenos pretextos. 47. Y así, tornándose violenta, esta sirve a sus pensamientos bestiales. 48. Es necesario, pues, no excitarla con ningún objeto, ni justo ni injusto, 49. Evitando poner en mano de quien nos sugestiona un arma funesta. 49. Como sé que muchos hacen, aferrándose más de lo necesario a fútiles pretextos. 49. Por cierto, dime, ¿por qué eres tan combativo? 50. ¿No has despreciado ya manjares, riquezas y gloria? 51. ¿Por qué crías a un perro si has manifestado no poseer nada? 51. Si éste ladra y se echa sobre la gente, es claro que es porque uno tiene algo y quiere defenderlo. 51. Y estoy bien seguro de que un hombre así está alejado de la oración pura, 52. Porque sé que la irascibilidad destruye esta oración. 52. Y me asombra que olvides también a los santos, mientras David grita, 53. Cesa en tu ira y deja la cólera. 53. Y el eclesiastés recomienda, 54. Aleja la cólera de tu corazón y quita la maldad de tu carne. 54. Mientras el apóstol nos ordena elevar en todo tiempo y lugar manos puras, sin iras ni disputas. 55. ¿Y por qué no aprendemos de la antigua y misteriosa costumbre 55. De echar fuera de casa a los perros en tiempos de oración? 55. Ella nos demuestra alegóricamente 55. Cómo no debe existir cólera en el que reza. 56. Y también se ha dicho, hay cólera de dragones en su vino. 57. Y sin embargo, los nacireos se abstenían de tomar vino. 57. En cuanto al deber de no preocuparse por los trajes o manjares, 58. Considero superfluo escribir con respecto a esto, 59. Ya que el Salvador mismo lo prohíbe en los evangelios. 58. No os preocupéis por vuestra vida, por lo que comeréis, por lo que tomaréis o por lo que vestiréis. 59. Esto concierne a los gentiles y a los incrédulos, 60. A los que rechazan la providencia del soberano y reniegan del Creador. 60. Pero es cosa totalmente ajena a aquellos cristianos 60. Que han creído que dos pajarillos que se venden por un cuarto 61. Están bajo el gobierno de los santos ángeles. 61. Pero los demonios tienen también esta otra costumbre. 61. Después de acosarnos con pensamientos impuros, 62. Nos infunden alguna preocupación a fin de que Jesús se retire, 62. Debido al caudal de ideas que acuden a nuestra mente, 63. Y su palabra se torna infructuosa, 63. Sofocada por pensamientos de preocupación. 63. Pero una vez que los hayamos depuesto, 64. Y habiendo depositado toda nuestra confianza en el Señor, 64. Conformándonos con las cosas que tenemos, 64. Y pobres en cuanto a nuestro estilo de vida y por la ropa que nos cubre, 65. Despojaremos cada día a los padres de la vanagloria. 65. Si alguno se sintiere indecoroso 65. Por tener un traje pobre, 65. Que dirija su mirada a San Pablo, 65. Quien esperó la corona de la justicia, en el frío y en la desnudez. 66. Puesto que el apóstol ha llamado a este mundo 66. Teatro y estadio, 66. Vemos cómo es posible que uno, 66. Acompañado por pensamientos de preocupación, 67. Corra hacia el premio de la suprema llamada de Dios, 67. O luche contra los principados, las potencias, 67. Los dominadores cósmicos de las tinieblas de este siglo. 67. Aún entrenado en la observación de las realidades sensibles, 67. No sé cómo esto es posible. 68. Aún entrenado en la observación de las realidades sensibles, 68. Está claro que el que viste la túnica 69. Se encontrará impedido de avanzar 69. Y arrastrado aquí y allá, 69. Como el intelecto lo es, 69. Por los pensamientos cargados de preocupaciones, 69. Si creemos en la palabra 70. Que dice que el intelecto 70. Debe estar constantemente atento 70. A su tesoro. 71. ¿Qué creemos? Se ha dicho, en efecto, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. 6. En cuanto a los pensamientos, algunos de ellos separan y otros son separados. Es decir, los malos separan a los buenos, y a su vez los malos son separados por los buenos. 7. Por lo tanto, el Espíritu Santo atiende al primer pensamiento que nos acude, y en base a éste nos juzga o nos recibe. 8. Quiero decir esto. Tengo un pensamiento de hospitalidad, y seguramente lo tengo hacia el Señor. 9. Pero como se acerca el tentador, mi pensamiento es separado, porque éste me sugiere brindar hospitalidad por amor a la gloria. 10. Y más aún, tengo un pensamiento de hospitalidad, pero para ser visto por los hombres. 11. Y sin embargo, este mal pensamiento puede ser rescindido al acudir un pensamiento mejor. 11. El de pensar que es mejor dirigir la virtud hacia el Señor, e inducirnos a no hacer estas cosas por los hombres. 11. Dejamos la lectura al principio de la página 112 del volumen primero de Filocalía Editorial Lumen.